Gobierno del Estado, generando bienestar. En el marco del Mes Estatal de las Personas con Discapacidad, el gobernador Gavino Cue y la presidenta del DIF Estatal, Mané Sánchez Cámara, entregaron apoyos funcionales y equipos básicos a 36 unidades básicas de rehabilitación con una inversión global de 11.3 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal aseguró que trabajando en equipo, gobierno y sociedad, es posible construir un entorno que respete el derecho de este sector a fin de que disfruten de una vida digna, productiva y plena. El ser hoy testigos de la entrega de estas sillas de ruedas, de este equipamiento para las unidades básicas de rehabilitación, que son para trasladar no solamente a los deportistas, sino a todas las personas de esta casa DIF, a las personas con discapacidad, pero también a los que no tienen discapacidad, muchos niños que han sido olvidados, que han sido dejados por parte de sus familiares, aquí los albergamos, aquí los cuidamos y con estas unidades los vamos a transportar. En su oportunidad, Mané Sánchez Cámara de CUE indicó que se busca mejorar la calidad de vida de este sector poblacional organizando el respeto a sus derechos humanos, brindando opciones de desarrollo social, igualdad y equidad. En el DIF, nuestro empeño con la sociedad oaxaqueña es elevar su calidad de vida, garantizando el respeto a los derechos humanos, brindando opciones de desarrollo social, generando igualdad y equidad. Lo que nos motiva es hacer de Oaxaca un Estado digno, en donde nuestra gente tenga prosperidad y progreso. Gobierno del Estado, generando bienestar.